¿Cuál es la razón de la opinión del primer Taná? La Salahot de Pesach, 30 días antes de la fiesta. Vaya, si hay que empezar a estudiar la Salahot de Pesach, 30 días antes de la fecha, hoy son 30 días antes de la fecha, por lo tanto, en Purim debemos estudiar Pesach. ¿Qué relación hay ahí? Y parecería ser, según lo que nos cuenta la Gemara, que la Alajá deriva del hecho de que Moshé estaba en el momento de la primera Pesach, en el 14 de Nizán, advirtiendo al pueblo sobre la Salahot del segundo Pesach, que tuvo lugar un mes más tarde, el 14 de Iar. Ahora, miren, ya que tenemos que recortar por haber iniciado tan tarde, contrariando la Gemara, encontré otra relación entre Pesach y Purim. El de, como estamos estudiando los sucesos de Purim, podemos entender mejor Pesach. Javerim, lo que pasó en Pesach es la historia, una historia de la Golá, y de cómo los judíos fuimos perseguidos por el simple hecho de ser judíos. Y Amán decidió esta fecha sabiendo que, de alguna manera, nosotros no estamos unidos. Por eso, en su descripción del pueblo, dice que somos un pueblo distribuido por todos lados, que significa que estamos desunidos. De ahí es que nosotros, si queremos estar unidos, tenemos que hacerlo hoy, 30 días antes de Pesach, particularmente por lo que está sucediendo en Israel, porque si no, no vamos a poder llegar a Pesach. Tenemos que estudiar la Salahot de Pesach, pero también tenemos que estudiar mejor lo que sucede con Purim. Y hay muchas coincidencias entre Pesach y Purim, bellas, por ejemplo, la ropa que se usó en Mitzrayim y las ropas de Yosef, que en la Torah le da tanta importancia. Y si nosotros vemos las ropas en la monarquía persa, en la época de Esther, vamos a darnos cuenta que también el tema es un tema repetitivo, que tiene que ver con algo muy particular, independientemente de Yosef. También, nosotros sabemos que en Mitzrayim no se cambiaban los nombres, los Yehudim, mientras estábamos esclavizados ahí, seguíamos llevando nuestros nombres. Sin embargo, en Paras y Maday parecería ser de que, como vimos en la reunión anterior, habíamos cambiado. Y para no dar más vueltas, les voy a traer otra relación que se me ocurre, porque Nisan, que empieza dentro de 15 días, es el mes de Mashiach ben David, y Adar es el mes de Mashiach ben Yosef. Nosotros sabemos muy poco sobre el mes de Mashiach ben Yosef, pero muchos hajamim hablan de la guerra contra las fuerzas del mal, y que al final el mes de Mashiach ben Yosef va a morir en manos de los enemigos de Israel, y luego vendrá tras él el mes de Mashiach ben David, que reinará como rey judío durante el periodo en el cual Dios va a resucitar a los muertos. Otro tema que deseo lanzarles, independientemente de este, es una bella conversación que mantuve con un rabino que tiene gran erudición judía y universal, el rabino Pinchas Brenner, que ejerciese durante muchos años el rabinato en Caracas, y con quien hablamos, y él me indujo a tocar el tema de una pregunta muy interesante. Si nosotros no hacemos mitzvote en la noche, que tenga que ver con las festividades, excepto alguna concesión en pesas con la lectura de Halel, la pregunta es, me refiero dentro del Betacnes, la pregunta es, ¿por qué tenemos que leer la Meguilá de noche si la vamos a leer al otro día de mañana? ¿Y cuál es la lectura principal? Si la lectura principal es la de la noche o es de la mañana. Y llegué a la conclusión, también muy reducidamente se las explico, que el pueblo judío estaba en grandes problemas, sus enemigos se cernían sobre ellos y deseaban destruirlos, matarlos y aniquilarlos, y en medio del gran clamor se oyó la voz de Mordejai diciendo, porque si permanecéis en silencio en este momento, entonces vendrán de otra parte el alivio y la liberación de los Yehudim. La confianza de Mordejai era como la del salmista, de que el Eterno no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es hombre para que cambie de parecer en Teirim 15.29. Él confiaba en Dios, que ahora está oculto, pero de cuyo ocultamiento saldrá la salvación. De alguna manera podría decir yo entonces, de que en Purim tenemos dos hechos. Uno, muy terrible, que se tiene que separar de la salvación, que es la decisión de un líder de otro pueblo que quería terminar con nosotros. Entonces, a ese momento, al recuerdo de ese momento, leemos la Meguilá hoy a la noche. La salvación será próxima para llegar y la justicia revelarse, dice el Naví Eshayao 56.1. Y entonces, leemos en la noche la Meguilá como si fuese una lectura de Teirim, porque estamos atravesando una crisis. Pero confiamos que la salvación llegue como el amanecer cuya luz brota poco a poco, y tras la lectura nocturna viene la lectura diurna, la lectura de acción de gracias y alabanza. Se trata, por lo tanto, de dos mitzos diferentes. Primero, una lección, una lectura de oración, confianza y esperanza, y luego una lectura de acción, de gracias y salvación. Le agrego solamente un concepto más. Las palabras finales de Ramán también sugieren que el recuerdo de los días de Purim no solo se refiere al rescate, sino también a los problemas en los tiempos mesiánicos. Nos dice, todos los libros proféticos y los que tuvieron dejarán de usarse, excepto el libro de Esther. El libro de Esther continuará perdurando, así como los cinco libros de la ley y las reglas de la ley oral, que no serán rescindidos. Y así, aunque todo recuerdo de los antiguos problemas va a desaparecer, de acuerdo con el Pazuk, porque los antiguos problemas serán olvidados y porque están ocultos de mis ojos de Yeshayá 65.16, los días de Purim no dejarán de ser observados, porque está escrito en Esther 9.28, Esther 9.28, y que estas palabras de Purim no desaparezcan de entre los judíos, ni su recuerdo perezca de su descendencia, Esther 9.28, y eso lo tomé de Irhot Megilá de Rambam 2.18. Vemos, pues, que una parte esencial del recuerdo de estos días que no perecerán de su descendencia es el recuerdo de los problemas. Recordar los problemas y comprender la esencia y el rescate refleja la esperanza de redención de los problemas que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de la historia. Y de acuerdo con este enfoque y con la interpretación de Rashid está claro porque hay lugar para recitar la bendición de Sheeheyanu dos veces. Una sobre la lectura diurna de la Megilá, que es la lectura primaria, la lectura de alabanza promulgada por Ansheik Nesetaktolai, sobre la lectura de esta noche, que es la lectura de oración y esperanza establecida por la promulgación rabínica. La opinión de Ritva de que la lectura nocturna no requiere un quórum de diez, aunque no tenga lugar el día catorce, es también muy comprensible según este enfoque. Se requieren diez personas para una lectura de alabanza y acción de gracias. En medio de la congregación te alabaré, pero incluso un individuo puede realizar una lectura de oración y esperanza. Es tiempo de angustia para Yaacov, pero se salvará de ella, dice Irmiau 37, como si estuviera hablándonos por lo que sucede hoy en Israel. Es nuestra plegaria, nuestra confianza y nuestra esperanza que el grito de noche no tengo resposo, no regrese con las manos vacías, que nuestros gritos sean escuchados y respondidos, porque él no ha despreciado ni abominado la aflicción del afligido, ni le ha escondido el rostro, sino cuando clamó a él. Él lo escuchó, mis alabanzas sobre ti en la gran congregación, pagaré mis votos de los que le temen, dice Teilín 22, 25, y que ella brotará un canto de acción, de gracias por nuestra redención y el rescate de nuestras almas. ¿Cómo podré pagar al Señor todos sus beneficios para conmigo? Teilín 116, 12, 13, nos dan la respuesta. Levantaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre del Señor. Pagaré ahora mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Quiero saber si alguno de vosotros, Javerín, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, en este acelere que tenemos al inicio todavía del Shiur, cuando todavía antes de lo programado voy a agregar algo más. Alisa, tú me ayudas. Sí, 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 si alguien levanta la mano. Lo veo, parece que no, Rafa. Ok, entonces avanzamos. Es decir, he agregado dos elementos que tienen que ver con la fiesta, pero que normalmente no forman parte de las preguntas que nos hacemos siempre. Y viene la última, antes del Shiur, que nos trajo nuestro Javer Gabriel, que me escribió sobre el tema de las diferencias entre las versiones que los católicos y los cristianos ortodoxos orientales tienen en su canon sobre el texto de la Meguilá. Como ustedes saben, en la Meguilá judía no se menciona a Dios, pero en las versiones católica y ortodoxa oriental, Dios está presente en la narración. Cuando los judíos que vivían en Alejandría compusieron la Septuagenta, optaron por reescribir el libro de Esther en griego, aunque la versión que compusieron se basa en gran medida en la versión hebrea, no es una traducción. Por lo que, si desearen leer la Meguilá, cuídense de no hacerlo en internet para no confundir las versiones. Quien quiere leer la versión cristiana puede hacerlo. No soy yo quien se lo va a prohibir, pero que tengan claro cuál es la parte nuestra. La versión de ellos tiene varias adiciones claves. La oración y Dios. La heroína reza a Dios, después de comunicar a Mordecai, que debía declarar un ayuno de tres días. En la nuestra no aparece. Nuestra Esther se ha llegado a representar la dimensión del judaísmo, que enfatiza casualmente la iniciativa humana, y no la total dependencia de Dios, pese a que Jajamín encontraron referencias no explícitas a Dios. Y miren ustedes algo que es importante a mi gusto plantear hoy, basándome en lo que me escribió Gabriel. Parte de la ética de la reforma protestante consistió en reformular la relación cristiana a todo el Tanaj. Por esa razón, los libros que no aparecían en el Tanaj, pero sí en el Antiguo Testamento, se trasladaron a una sección llamada Los Apócrifas. Además, los reformadores protestantes tradujeron a sus lenguas vernáculas el texto hebreo original de todos los libros del Tanaj. Como resultado, el libro de Esther, tal como lo conocemos, se convirtió en la base del libro de Esther en el canon protestante. Martín Lutero, quizás el más famoso de los reformadores protestantes, dijo, soy tan enemigo del segundo libro de los Maccabín y de Esther que desearía que no hubieran llegado a nosotros, pues tienen demasiadas antinaturalidades paganas. Y que los judíos estimaban mucho más al libro de Esther que cualquiera de los profetas, dijo Lutero. Por supuesto, por supuesto, este señor Lutero es una figura bastante cargada y negativa en la historia judía por su relación especial para con nosotros. Y para poder entenderlo un poco mejor, para abordar el papel que una protagonista femenina pudo haber desempeñado en la hostilidad de Lutero hacia el libro de Esther, saltaré una vez más de la época del Lutero al siglo XVI, el periodo antisemita en la Europa de los siglos XIX y principios del XX. Miren, en la biografía de Kafka, Friedlander comenta las etiquetas antisemitas sobre la feminización del cuerpo y la personalidad judía comunes en la Europa central del principio del siglo. En resumen, Javerim y Javerot, antisemitismo y misoginia sintetizados en un cierto respeto en el que el judío era una mujer y la mujer una judía, plantea algo que nos lleva a otra cosa terrible, que es la hipermasculinidad emblemática de los XIX, que se puede ver como la identificación judía como mujer que era esencial para el nazismo. No hay una línea recta que lleve de Lutero al nazismo, sin embargo, hay que detenerse a considerar si también en este caso la enemistad de Lutero con el libro de Esther y su enemistad con los judíos no son acaso una encarnación temprana del odio genocida que se desarrolló en Alemania 400 años después de la reforma de Lutero. Tras la Shoah y el Vaticano II, los cristianos intentaron transformar su relación con el pueblo judío y también con sus textos sagrados. Y, últimamente, el entusiasmo de los cristianos por el libro de Esther ha cambiado y se ha vuelto positivo. El renacimiento del interés por Esther entre los cristianos es uno de los indicadores de la era de reconciliación entre judíos y cristianos en la que vivimos, tema que merece mucho más espacio del que podemos dedicar hoy. Bueno, antes de regresar a los nombres de Esther, Javerini y Javerot, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario sobre esto, bienvenido, este es el momento. Rafa, a mí me interesaría mucho este punto de la hipermasculinización y un poco como bajo, un poco, si pudiese usted abundar un poco más en eso. Mira, lo que permite en estos momentos, independientemente de que podamos retomar este tema en otro momento mucho más amplio, uno de los temas poco tratados es la diferencia de enfoque que nosotros tenemos los judíos respecto a la sexualidad y como parte de la sexualidad el rol de la mujer. el frente a la religión católica, por ejemplo, que prohíbe a sus sacerdotes tener relaciones y les obliga, de alguna manera, a un voto de castidad. Este es un punto de diferencia muy importante entre nosotros. Como consecuencia de ello, a partir del pecado original, etc., etc., aparece una imagen de ultra-identificación de una parte del mundo con lo que es lo masculino como ideal. El régimen nazi había elevado lo masculino y rechazado lo femenino porque se identificaba con lo que el masculino, según su concepto, tiene que ver con el concepto de la fuerza. Y quizás eso, trataba yo de hacer una relación, tenga que ver con la influencia de Lutero, que entre otras cosas, cuando él habla de que en el libro de Esther hay una anomalía, igual que en el libro de los macabeos, como si hubiera ahí paganismo, la pregunta es, ¿a qué paganismo se refiere? ¿Se refiere a tomar a Esther como mujer y defenderla, como lo hacemos nosotros? ¿O cómo pensar que el fenómeno de los macabeos se inició a partir de la revuelta de una mujer, la hermana de Yehuda Maccabí, que cuando iba a ser sometida al derecho de pernada que tenían los gobernantes en aquel entonces, sin que ningún hombre haga nada por procesar, fue ella la que levantó, como algunos de ustedes, por lo menos estudió con nosotros, y estudió en otras fuentes, como lideresa de la rebelión que luego tomaron los macabeos. Como que el hecho, el siguiente y último, por hoy por lo menos, que los judíos se hayan autodefendido, vamos a ver si esa venganza fue un acto de autodefensa o fue venganza, pero eso es otra vez otro tema precioso que vale la pena analizar y ver, porque Dios es Dios de venganza, Dios quiere que nosotros nos venguemos, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Y la autodefensa de los macabeos frente al invasor parecería ser que lastimó el sentimiento nutteriano en el cual los judíos teníamos que ser siempre perseguidos y maltratados, pero que no teníamos derecho de rebelarnos, y mucho menos conducidos por una mujer como Esther. No sé, Jahar, si he acabado el tema por lo menos para poder explicar lo que tú quieres saber o quieres profundizar, pero lo podemos hacer si quieres en privado después. Claro que sí, me encantó, gracias. Ya, ya obvió. Ah, sí. Me parece que a lo mejor a Lutero le molestaba el activismo, porque Mordeja y mandó a Esther, Esther hizo, fue, habló, y entonces ahí la salvación vino por la acción humana y no por la fe. Creo que eso que macabeos con Esther le debe haber también destartalado el negocio. Israel, lo que tú dices no hace más que confirmar el hecho muy interesante, muy interesante de por sí, de que si nosotros quitamos a Dios del texto, es evidente, es evidente entre comillas, de que fue una acción absolutamente humana. Y para el señor Lutero, como muy bien afirmas que de pronto una persona pueda tomar una iniciativa en búsqueda de la justicia y del bien que no esté conducida de la mano de Dios, parecería ser algo contrario, que contraría su interpretación de las Escrituras. Creo que puedo decir ampliamente contigo. En el chat, Israel también acotó que Lutero es el primer europeo que habló de quemar a todos los judíos cuando estos no se les sumaron. ¿Cuándo tienen? Cuando no se les sumaron a la corriente luteriana. ¿Hasta qué hora es? Ok, ¿tenemos más? Gracias, Israel. No, no. Perdón. Marisa, a ver, me confunde porque hay gente que tiene... Ah, ahí está. Si pueden cerrar los micrófonos. Quienes no quieren participar me ayudan. Sí, Marisa. Gracias. Rabí, ¿cuántos hijos tuvo Amán? Según lo que aparece en el texto, nosotros hoy hemos leído ya 10 de los hijos. Sin embargo, según algunos, Midrashim llegó a tener 180. Dentro de lo que a veces el Midrash exagera, porque él mismo habla de su propia riqueza y entre su riqueza incluye su capacidad reproductiva. Es que fíjese lo que escuché hace muchos Purim. En los juicios de Nuremberg hubo 10 ahorcados y incluso uno de ellos, antes de subir a la horca, gritó, fiesta de Purim. Entonces, la persona que me lo envió, que era un rabino, me dijo que había un paralelismo clarísimo entre la fiesta de Purim y el nazismo, como usted ha confirmado. Yo tengo mucho cuidado, Marisa, de no ingresar en estas coincidencias y darles un significado mágico, porque, como decimos en hebreo, no nos podríamos detener en ningún instante. Pero sí hay una corriente que piensa así. Gracias, Raúl. Gracias, Marisa. Dado que toqué hace un instante, no lo pensaba plantear ahora, pero ya que estamos encarrerados fuera del orden, en un Purim desordenado, yo hablaba hace un instante que en la Megilá, Esther da permiso a que los yudín puedan vengarse de los enemigos. Sin embargo, por lo general, el judaísmo previene pidiendo detener la profundidad de la frustración en la cual las personas se encuentran cuando pierden la oportunidad de reaccionar y deben hacerlo en forma medida y directa. Y en lugar de eso, en vez de frenar el odio, ¿qué provoca la venganza y el odio? Y la pregunta es, si no fue autodefensa, porque en el orden cronológico de la Megilá, la posibilidad de atacar a quienes habían molestado y perseguido a los judíos en Persia se dio ya aparentemente después de la salvación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Esther 8.11, que se daba facultad a los yudín que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir y matar y acabar con toda la fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. Esos psukim chocan un poquito a nuestro concepto ético de lo que vendría a ser el judaísmo si no se trata de autodefensa cuando aparecen aquí niños y mujeres. Y eso es frente al permiso anterior, paralelamente que le dio en todas las provincias y estados el rey a Hashverosh, como vimos en el capítulo 3.11 a sub-13 de la Megilaco contra los judíos, que dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. Es como si en la redacción de la Megilá apareciese un paralelo entre estos dos psukim, como que nosotros fuimos autorizados a hacer lo que iban a hacer con nosotros cuando se enviaron los correos a todas las provincias del rey. Aparentemente se produce Jaberim y Jaberot una conversión del derecho de vengarse de ojo por ojo, diente por diente, así como de la némesis de la venganza y así en la medida aparece un valor que habla de los conceptos de venganza en el capítulo octavo versículo 13. La copia del edicto que había que darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Aparecen ciertas cosas que merecen ser pensadas como por ejemplo si podemos tomarnos la justicia en las manos sin juicio. Cuando no se trata de autodefensa sino cuando no se trata de legítima defensa. Es esta una ampliación del concepto de venganza pero todo ello está escondido en la Megillah pese a que ecos de venganza aparecen también si nosotros nos relacionáramos a lo que está escrito vamos a poder hacer una comparación con las plegarias que se fijaron posteriormente como por ejemplo la tefilá de Alan y Sim que ya dijimos hoy en Arbit cuyo texto parecería estar inspirado el texto que corresponde a Purim más inspirado en Hanukkah que en la descripción de la misma Megillah porque en referencia a los Hashunayim dicen luchaste contra ellos juzgaste su causa los vengaste con venganza entregaste a los fuertes en manos de los débiles a los muchos en manos de los pocos a los impuros en manos de los puros a los malvados en manos de los justos y a los arrogantes en manos de los comprometidos con tu Torah para ti hiciste un hombre grande y santo en tu mundo y para tu pueblo hiciste una gran liberación y redención entonces aparecen en Javerim y Javeros dos preguntas relacionadas entre sí la primera ¿cuál es la razón que provocó la desaparición del concepto de venganza? la segunda ¿acaso alguien se sintió mal trayendo este tema y quizás por la razón que podemos pensar que Dios es vengador de todas maneras tenemos que pensar que la reacción judía a estos hechos en Persia y Media tienen pese a que quizás no se llevaron a cabo y por lo tanto el tema de la venganza no aparecía y de todas maneras el tema es interesante por sus implicancias éticas y jurídicas que aparecen en la literatura de nuestros sabios y la alajá porque algunos opinan que sí aparece el permiso pero que no es ejercido miren Javerim para terminar este tema quiero traerles al comentarista Giscuni hijo de Manos de Francia que vivió entre 1250 y 1310 y él para mí me da una buena respuesta llama la atención en la diferencia entre la venganza humana prohibida y la divina porque el odio que fundamenta la venganza domina al hombre pero Dios controla ese odio y ese enojo y aquí aparece les traigo el libro de Nahum del Tanaj capítulo primero Pasuk segundo Hashem es un dios celoso y vengador Hashem es vengador y lleno de indignación se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos Hashem es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable Hashem marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies el amenaza al mar y lo hace secar etcétera es decir que Purim la medida nos abre a nosotros un tema fascinante tal cual como la misma Torah y el Tanaj ven a Hashem si ven a dios como celoso y vengador entonces si nosotros tenemos un dios celoso y vengador porque no lo vamos a imitar pero al mismo tiempo nos dice que hay una pequeña diferencia entre él y nosotros pequeña gigantesca diferencia porque él es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable es decir Hashem no se venga porque tiene en ese momento un arranque ni quiere tomar algún tipo de represalia sino otra cosa y si hay algo que tenemos que aprender de Hashem es que tenemos que controlar nuestro enojo y evitar la venganza porque es una sentencia sin juicio por lo que hay que tener muchísimo cuidado antes de intentar hacer de ello la venganza y el celo que están entrejidos entre sí y también podemos ver como aparece en definitiva en el libro de Mishlei 634 porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza que nos hace pensar sobre la proporcionalidad de la venganza que si nosotros queremos actuar en nombre de Dios podemos perder toda responsabilidad porque nosotros no sabemos ser proporcionales en el cobro de nuestras de las ofensas que nos hacen el odio puede provocar una crisis en el autogobierno de las personas puede provocar algo terrible que impida toda reconciliación vamos a continuar con los nombres de Esther y otra vez quiero invitarles si alguno de ustedes tiene alguna pregunta algún comentario algún agregado sobre este tema tan interesante la vergaria solo una cosita justo hace un rato estaba leyendo sobre uno de los atributos de Hashem que es miratadim atributo del rigor no no momentito dim no es dim no es rigor de juicio de juicio hay una pequeña diferencia de juicio perdón y leía en salmos haciendo una referencia al mabul al diluvio que dice salmo 33 dice pues él ama la justicia y el derecho de su merced la tierra está colmada y él creó los cielos su voluntad formó las constelaciones reunió cual muralla aguas del mar etcétera etcétera y como que es voluntad de él él ama la justicia y el derecho ahí está inherente la voluntad de Hashem pero es su voluntad no es la no es nuestra voluntad la es muy difícil de hablar de Dios en su infinitud verdad porque puede tener dentro de su ser elementos contradictorios que nosotros como seres humanos no podemos tener y si estamos en la idea de imitatio dei es decir de ser imitadores de Dios incluso cuando aplica el din con mucha fuerza con mucho rigor tenemos que saber que la necesidad humana de vengarse debe ser postergada para que la justicia se aplique porque cuando una persona está en un estado emocional determinado difícilmente va a aplicar la justicia no en vano muchas legislaciones penales bajan la pena cuando la persona que cometió el crimen ha estado en un estado de conmoción como por ejemplo si mató a la persona que estaba con su mujer en el mismo momento en el cual lo sorprendió infragante ese tipo de conceptos no puede aplicarse ni por lejos a la actitud divina ¿alguien más? Sí Peter Sí básicamente es lo que ¿me escuchan? Sí Básicamente lo que estamos hablando de venganza venganza no es uno de los de la parte intrínseca de de dónde viene la venganza la venganza viene que Dios hace exactamente la forma que el crimen fue hecho ese es el 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 castigo ¿cómo se dice en español? castigo la pena la pena la pena es idéntica a la forma que fue hecho el crimen y si el crimen fue hecho en forma de venganza entonces la pena es también en forma de venganza pero no porque esa es la esencia de Dios Dios no tiene venganza es solamente viene para la pena para para compensar el crimen que fue hecho con venganza y a fe nosotros pienso que nos merecemos todos también yo la posibilidad de desarrollar muy ampliamente este tema porque es un tema fascinante y que otra vez tiene mucha mucha actualidad entre nosotros y también tiene mucha actualidad en otras naciones que usan el argumento divino para cometer crímenes de esa humanidad que de otra manera con la lógica no se hubieran podido cometer bueno tratamos de continuar y vuelvo a disculparme por el desorden Jaberim la opinión rabínica más prevalente es que Hadassah como lo vimos en la primera reunión era el segundo nombre de Esther con una plétora de interpretaciones basadas en la similitud del mirto Hadass con Esther Esther se llamaba así porque era justa y a los justos se les llama mirtos era de estatura media como un mirto que no es ni bajo ni largo tenía una tez verdosa cetrina como un mirto luego los Midrashim se van a encargar de Hashveiroj preguntándose qué vio en una mujer con tez cetrina o verdosa la Gemara en Megidá nos trae todo este tipo de materiales así como el mirto tiene un olor dulce pero un sabor amargo así Esther era dulce para Hashveiroj pero amarga para mal dice Esther Rabá 6.5 el mirto tiene buen olor igual que Esther que realizó buenas acciones las buenas acciones le dan aroma a la persona que lo hace el mirto no se seca ni en verano ni en invierno igual que los justos no se seca ni en este mundo ni en el mundo venidero dice el Midrash Juanima Heirim versión B párrafo 2 el Midrash se compara a Esther con una fierba con C y con el Alba basándose en el Salmo 22.1 el Salmo 22.1 se debe decir en Purim en mi sinagoga hoy a la noche lo omitieron y yo lo dije en voz baja que dice para el líder la Naseaj en la Yereta Shachar literalmente la sierva del Alba o el lucero de la mañana la estrella matutina que los hajamín aplican a Esther ella fue comparada con una sierva por favor oigan bien porque así como una sierva tiene un vientre estrecho la referencia no es al vientre sino a algo que ustedes comprenden creo y es tan deseable para su pareja en todo momento como la primera vez así también Esther fue tan deseable para Hashverosh en todo momento como la primera vez cuando le contestaba yo dialogando en voz alta con Shachar y así como ya hablé con algunos de los presentes aquí por separado nuestros hajamín no tienen ningún problema de hacer este tipo de ejemplos y de hablar de la sexualidad con palabras cuidadosas pero no se ahorran comentarios Esther fue comparada con el amanecer porque así como el amanecer se produce al final de cada noche así también Esther es decir el milagroso parto de los judíos vino después de que no hubo milagros durante el periodo del exilio y la oscuridad dice el Talmud de Babilonia en Ioma 29a y a propósito de la luz de la luna y la luz del sol discutidas Rabi Abau dijo cuál es el fundamento de la afirmación de Rabi Yehudan así de que la luz del sol se difunde y en ese sentido es diferente a la luz de la luna y porque está escrito Lam Naseach sobre la sierva matutina en Tehilim 221 Lam Naseach al ayeretashahar mismo le David Eli Eli lama zaftani rajok nishuati dibrei shagati Eloai ekra yomam velotane velodumia li el atakadosh yoshev teilot yisrael al músico principal sobre ayeretashahar Dios mío Dios mío por qué me has desamparado por qué me has abandonado por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor Dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel los jajamín del midrash dicen que Esther hacía esta fila leyendo el capítulo de Tehilim este capítulo una y otra vez y quizás de ahí se le dio también el nombre de ayeretashahar al igual que la jornamenta de una sierva se ramifica hacia aquí y hacia allá así también la luz del amanecer se difunde hacia aquí y hacia allá en el tratado de Megidá la Gemara afirma que la reina Esther recitó proféticamente este salmo en referencia a su situación cuando estaba a punto de presentarse ante a Hashverosh sin haber sido convocada y dice la Gemara Rabia sí dijo porque Esther fue comparada con el amanecer es para decirte así como el amanecer es la conclusión de toda la noche así también Esther fue la conclusión como les dije hace unos instantes de los milagros la Gemara pregunta pero acaso no existe el milagro de Hanukkah que fue realizado muchos años después y la misma Gemara responde es cierto que se realizaron milagros adicionales después del mes de Purim sin embargo es con respecto a los milagros para los cuales se concedió permiso para escribirlos en el Tanaj que estamos diciendo que el milagro de Purim fue el último es decir deberíamos decir que el último milagro incluido en la canonización de Rabia Kiva y Anshay quien es el Tagdolá que permitió que Esther forme parte del Tanaj es el que nos trae el último milagro después de ahí ya no hay más Tanaj que nos hable de milagros una Gemara pregunta ¿eso funciona bien? de acuerdo con el que dijo que se concedió permiso para escribir la Megirá de Esther en el Tanaj como un libro cuya santidad es igual a la de los otros libros del Tanaj sin embargo de acuerdo con el que dijo que no se concedió permiso para escribir el rollo de Esther en el Tanaj y su santidad no alcanza el nivel de los otros libros ¿qué se puede decir? la Gemara está haciendo una referencia a la Mahlojet que había como ustedes bien ya saben con varios de los libros que al final quedaron codificados como el libro de Shirashirim como el libro de Kohelet y como el libro de Esther la Gemara responde en realidad Purim no fue la conclusión de todos los milagros realizados para todo el pueblo judío y el que sostiene que no se concedió permiso para incluir Megirat Esther establece la analogía entre Esther y la sierva de acuerdo a la afirmación de que Rabbi Benjamin Bariefe dijo que Rabbi Elías Dar dijo como Rabbi Benjamin Bariefe dijo que Rabbi Elías Dar dijo porque las oraciones de los justos se asemejan a una sierva es para decirte así como en el caso de la sierva a medida que crece su cornamenta esta continúa ramificándose así en el caso de los justos a medida que se dedican más a la oración su plegaria es escuchada vamos a pasar a otro tema en los minutos pocos que nos quedan porque vamos a terminar la reunión en menos de 20 minutos el libro de Esther no nos dice que edad tenía Esther cuando fue llevada al palacio de Hashveiroz por lo tanto necesitamos recurrir a las tradiciones midrashicas que abordan esa cuestión ni el libro de Esther incluido en el canon protestante ni el libro apócrifo de la Esther griega que era al cual hice mención antes mencionan la edad que tenía de allí que una información sin fuente habla que tenía entre 14 y 16 años pero según una tradición midrashica tenía 40 años mientras que otra sitúa su edad en 74 aprendiendo eso el valor numérico del nombre Adasa que es el segundo o el primer nombre de Esther o según otro cálculo que es el valor numérico 75 parece medio loco ¿verdad? pero hay un intento debajo del agua de desmerecer la figura de Ahashverosh con una figura del rey tonto fuimos educados cuando éramos niños y a medida que vamos desarrollando el tema vamos a darnos cuenta que no era tan tonto pero a esa primera tradición aparece que él se enamora ciegamente de una anciana con la cual no pensaba reproducirse pero esa tradición resulta del deseo de equiparar la edad de Esther con otra cosa según el Midrash con la de Abraham cuando dejó su tierra natal para ir a Eretz Israel por orden de Dios en Lejreja sin embargo otra tradición sostiene que ella tenía 80 años de edad y eso aparece en Brejitraba 39.13 en el Midrash Abagurion etc. otra tradición que tenía 90 años para indicarnos como dije hace un instante el carácter de Ahashverosh que muchas veces dicen que era tonto por otro lado Javerim Ahashverosh tonto o no tonto fue el que autorizó matar a los judíos porque Amán solo no hubiera podido tomar una decisión de ese tamaño sin el permiso del gobernante recordemos que se convirtió en reina porque Ahashverosh se había divorciado divorciado es una manera de decir de Vashti su anterior esposa que en términos modernos podemos decir que era demasiado feminista que se reveló a la orden de exponerse ante los amigos del rey que presumía la belleza de su peinado la belleza de su ser así que parece mucho más probable que Esther tuviera 14 años en lugar de 75 u 80 sobre todo porque todavía podría depender mucho de su tío a los 80 años vaya a saber si iba a hacerle caso a Mordejai otra vez no hemos agotado ni vamos a agotar las relaciones entre Mordejai y Esther sino de pasada suponemos que era joven por extrapolación de otras culturas premodernas y hay algunas pistas en los textos pero no se da ninguna edad para los primeros matrimonios de las mujeres en cualquier caso eso sería irrevelante ya que Ahashverosh era persa y no era judío y hoy en el periódico que yo recibo aquí en Israel hablaba de la detención de personas en un país asiático que se habían casado con niñas muy menores de edad y estaban estas mujeres ya embarazadas viendo como la policía los llevaba para dar una lección a su pueblo de que no hay que tomar niñas jóvenes menores de edad llorando porque se quedaban sin pan por llevarlos detenidos como alguna que otra vez cuando analizamos el tema del maltrato en la familia y el maltrato a los niños de que manera las madres se hacían socias de los padres maltratadores para evitar que vayan a la cárcel porque si no no iban a tener quien les iba a dar de comer avanzamos sobre estén en el harén excepto algunos de ustedes quieran hacer algún comentario no veo a nadie ahora ok el midrash relata que Esther se escondió de los agentes de Hashveiroj que buscaban mujeres para el rey y que consiguió permanecer oculta durante cuatro años pero finalmente fue encontrada y llevada al palacio real a diferencia de las demás mujeres que querían ser elegidas según este midrash Esther intentó evadir al rey pero fue la elegida para ser reina ello permite concluir que esto demuestra que su elección formaba parte del plan divino Esther debía gobernar para traer la liberación a todo Israel según seder olam rabá 29 midrash panima heirim versión b párrafo 20 y acotando lo que había dicho Israel hace un rato podríamos ver de qué manera también los midrash no pueden evitar dictaminar que Esther actuó no por propio albedrío sino por una orden o un plan divino Esther recibió siete doncellas para que las sirvieran en el harén los estudiosos comentan que las utilizaba para contar los siete días de la semana y gracias a eso no perdía la cuenta para saber cuándo caía Shabbat de modo que pudiera observarlo incluso cuando estaba en el harén interesante comentario otra tradición afirma que le servían comida judía en el harén mientras que otra dice todo lo contrario que comía incluso cerdo una tradición dice que sólo comía semillas en el harén como Daniel y sus compañeros para poder observar las leyes de la kashrut eso aparece en Maseje Megilá y para quienes no han llegado a leer al libro de Daniel que está ubicado en los Tanajim al final les voy a leer algunos versículos muy breves del primer capítulo versículo octavo de Daniel que dice pero Daniel se propuso no contaminarse comiendo la comida y el vino que el rey les daba por lo tanto pidió permiso al jefe personal para comer otras cosas y más adelante dice dijo Daniel haz una prueba con nosotros por 10 días darnos de comer vegetales y beber solo agua al final de los 10 días compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen la comida del rey entonces decide si nos dejas continuar comiendo vegetales y bebiendo agua por fin el mayordomo aceptó que se hiciera la prueba por 10 días al finalizar los 10 días Daniel y sus 3 amigos parecían más saludables y mejor alimentados que los jóvenes siendo naturistas que los jóvenes que habían estado comiendo la comida del rey así que el mayordomo los alimentó solamente con verduras y agua retirando del menú los ricos manjares y vinos si alguno de los publicistas de la comida naturista o vegana estudiase Daniel podría aprovechar estos versículos para hacer publicidad y a partir de ahí llegará a la conclusión que Esther se mantenía también bonita porque comía de esta manera según la tradición cuando Esther se casó con Ahashu Hiroshi y se instaló en palacio solo comía frutas frijoles y cereales la leyenda cuenta que sus pasteles favoritos eran de semillas de amapola y garbanzos por eso cuando celebremos purín ya lo estamos celebrando podríamos establecer un nuevo menú y comer pizza de garbanzos una ensalada primaveral de hinojos y habas sopa de setas cebada y un pastel de alcarabea la pizza de garbanzos sus ingredientes principales son harina de garbanzos y aceite de oliva es muy similar a la farinata italiana y a la faina que tanto extrañan los argentinos fuera de su país y que es un pan plano con sabor a nuez y pimienta hecho con harina de garbanzos hemos perdido la creatividad y nos quedamos llenándonos de calorías comiendo las orejas de amán llenas de amapola quizás venga de ahí esa costumbre y llena de azúcar y dulces los estudiosos evita incluyen a estén entre las siete mujeres más bellas del mundo dice la Gemara de Megillah 15a gozaba del favor de todos los que la contemplaban cada persona pensaba que era una de las mujeres de su nación ya habíamos visto que no sabían su identidad a la que encontraba atractiva los estudiosos también se refieren a la sexualidad de Esther que a Hashverosh quería encontrar en ella el sabor de una virgen lo encontraba si el sabor de una mujer con experiencia lo encontraba Megillah 13a Esther Rabat 6 9 hasta que Esther fue elegida ninguna mujer podía compararse con la primera esposa de Hashverosh con Vashti en belleza solo cuando llegó Esther a Hashverosh y eliminó la imagen de Vashti y la sustituyó por la de Esther dice Esther Rabat 6 11 que es una ampliación exegetica porque las mujeres del Harén elogiaban a Esther pues se decían a sí mismas ésta se casará con el rey así que vale la pena honrarla y rendirle pleitesía dice Midrash Panima Heirim versión B párrafo 2 como muchas personas elogian a las esposas de los líderes diciendo que son muy bonitas y que tienen pelo muy bonito para poder tener el favor del líder de turno y no hago ninguna referencia a ninguna mujer en particular estoy hablando de Latinoamérica no de Israel Hazel Shalom bueno donde estamos estamos a 6 minutos vamos a resumir y despedirnos así que antes de eso quien quiera hacer comentarios por favor háganlo ya miren hicimos un intento podríamos seguirlo también la semana que viene y dos semanas y tres semanas pero después de todas las dificultades que tuvimos no me animo a volver a intentar hacer un zoom sin la asistencia y es ese momento de agradecer nuevamente a Alicia Aliza el favor que hiciste en salvar la posibilidad de que los Javerín que hoy pudiesen integrarse se integrasen lo que me propuse no sé si lo logré era por un lado crear confusión sobre Purim Benafojo dar los conceptos invertidos darlos vuelta presentarles chismes de los Midrashim algunos insólitos algunos inconcebibles aprovechar de volada casi a la pasada para sacar algunos valores que pueden convertirse en valores del pueblo judío o que son valores del pueblo judío y que están escondiditos aquí y allí en poder hablar incluso como lo hicimos hoy de la sexualidad de estar a partir de lo que dicen los Midrashim y de lo que dice la Gemara a partir de Yeletashahar que para quienes no están acostumbrados a estudiar Gemara parecería ser un atrevimiento pero que forma parte de nuestra salud mental nosotros vemos la vida con alegría y vemos la vida también viéndonos a nosotros en la parte de carne que tenemos nosotros no somos solo espíritus que podemos prescindir de la carne por lo tanto fíjense en ustedes se lo dije a uno de los javerín aquí presentes hace unos días atrás en privado que incluso el nazir tiene prohibido cortarse el pelo tiene prohibido beber vino pero no tiene prohibido hacer sexo hacer sexo es cumplir con la mitzvá no solamente de reproducir sino tener sexo también por placer y Purim nos da también un pincelazo de actualidad cuando en muchas naciones también hoy y también en la nación donde se dieron las acciones de Purim transformada en estos momentos en Irán hay quienes quieren acabar con nosotros sin más razón que por el hecho de ser nosotros vamos a volver a pensar aprovechando en Purim en que el envío de Mishloch Manot y de la Seudot nos sirva para unir unos con el otro no por el valor del regalo no por el valor de nada sino por sentirnos juntos porque hoy más que nada necesitamos estar juntos para que no se le ocurra a ninguna man intentar pescarnos en nuestra debilidad porque nuestra fuerza está en la unión que tengamos todos un Purim con mucha alegría que nos preparemos para la Geulat de Pesach quizás tengamos una Geulat anterior todavía si nos lo proponemos bien un abrazo a todos Purim ciclo de Purim lamentablemente para mí pero las cuestiones técnicas fueron más fuertes Javerín hasta pronto nos encontraremos si Dios quiere en otro momento por otro tema